Hoy unas galletas que cuando las pruebes las vas a querer tener siempre en tu casa. Vamos a comenzar mezclando mantequilla y azúcar hasta esponjar, lo vamos a batir muy bien. Aparte mezclamos todos los secos que te los dejo también escritos en la descripción y reservamos. Agregamos un huevo, vainilla, batimos y finalmente todos los secos hasta formar una masa que se une. La ponemos sobre un papel de horno y la extendemos con un poco de harina integral. Una vez que está lista vamos a sellar el nombre de las galletas. Si quieres este sello déjame en los comentarios la palabra sello para mandarte un enlace. Cortamos las galletas y las vamos acomodando en una charola con papel de horno. Cuando están listas con una brocha sacudimos el exceso de harina y las llevamos al horno a 175 grados por 15 minutos. Y así salen estas delicias. Son ideales para acompañarlas con leche, para acompañar un café o un té. Estoy segura que te van a encantar. Que las disfrutes mucho.